Hola preciosa iglesia, bienvenidos a MPN al día. En este espacio les comunicaremos las buenas noticias de tu casa, misión, paz a las naciones. Asistir a un encuentro es la mejor decisión que puedes tomar en tu camino con Dios. Te invitamos a que te inscribas y puedas asistir en las próximas fechas. Dándole primero gracias a Dios por lo que el Señor hizo en mi vida a través del encuentro. Me di cuenta de que verdaderamente ante el mundo yo tenía mucho, pero verdaderamente no tenía nada. Estaba totalmente mi vida destruida, mi hogar y a través del encuentro Dios restauró mi vida, Dios restauró mi familia y ahora me siento feliz porque ya no soy la persona que era antes. El 28 de febrero y 1 de marzo, al igual que el 7 y 8 de marzo, será la oportunidad para las mujeres. Y el próximo encuentro para los hombres será el 25 y 26 de abril. Para las parejas que están próximas a casarse, estaremos ofreciendo un curso prematrimonial el próximo 27 de febrero a las 7 de la noche. Y para aquellas parejas casadas tendremos el 7 y 8 de marzo, un tiempo donde podrán fortalecerse como parejas. En este tiempo van a enamorarse más el uno del otro y van a conocer el propósito del matrimonio. Febrero es un mes de fe, donde nos fortalecemos en Dios para superar cualquier obstáculo que se nos presenta en nuestras vidas. Cada fin de semana trae tus invitados para que ellos puedan experimentar el amor y la transformación de Dios en sus vidas. Tendremos nuestra administración resplandece para mujeres como tú y para los hombres, nuestra administración uno sin fin. Programate para que vivas este tiempo sobrenatural. Iglesia, les tengo una espectacular noticia. Este próximo domingo 5 de abril estaremos dando apertura a nuestra celebración en el sur. El horario que manejaremos es las 9 de la mañana y será un maravilloso tiempo de sanidad y milagros. Les queremos invitar de una manera muy especial a todas las personas que quieran retomar la visión de Jesús a través del ministerio. Estamos en nuestro seminario Impulso todos los martes a partir de las 6 y media de la tarde en el Salón Excelentes de nuestra Universidad Cudes. Para mí este seminario Impulso es muy importante para mi vida porque me desafía al llamado que el Señor ha hecho a mi vida, que es servirle en este ministerio. El Señor aquí ha ido equipándome y sacando muchos temores, resentimientos, cositas que de pronto estaban impidiendo de que yo tuviera un buen desempeño en el ministerio que el Señor me ha confiado. Y seguimos avanzando con la construcción de nuestro proyecto SIDS. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org 24 horas los 7 días de la semana para que puedas ver cómo va todo este proceso de construcción. Hemos instalado una cámara de alta resolución con diferentes medios de tecnología, inclusive conectada a internet, para que 24 horas al día pueda grabar todo lo que está ocurriendo en este lugar. Por lo tanto les invito a que nos visiten en www.misionpaz.org, parte superior derecha encontrarás allí un enlace que dice SIDS en vivo. Te invitamos a que seas parte de nuestro proyecto utilizando esta herramienta que ha sido preparada para ti. Y así hemos llegado al final de MPN al día. A todos ustedes muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Chao.